La gente me critica, me mira de reojo, me pone sobrenombres, a mi me vale gorro Nadie me da, mi estudo me mantiene y por las noches me entretiene Los hombres me desean, me consta que se excitan, les gustan mis melones, revivo sus pasiones Ya lo verán, si vienen a mi peor, yo les ofrezco tres metámonos Y me suave sé que yo, que sigo el que yo, que quito Para ti ¿A qué le importa lo que yo compré? ¿A qué le importa dónde yo bailé? Soy así y así seguiré, eres de mujer ¿A qué le importa lo que yo compré? ¿A qué le importa dónde yo bailé? Soy de mujer y así seguiré, eres de mujer moriré Los hombres me critican, se excitan con el toco, me dan sus boletitos, los llevo al privadito Les mantendré, les mantendré firme sus intenciones, les mostraré mis decisiones Y mi amor a quien ese que yo, que sigo el que yo, que sigo el que yo, que sigo el que yo ¿A quién le importa lo que yo cobré? ¿A quién le importa donde yo bailé? Soy de bolera y así soy, que me estuvo moriré Gracias, gracias muchachada, de veras que Dios los bendiga, gracias